Evangelio de hoy, miércoles 20 de julio del 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó, y la gente quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y dio grano. Unos cientos, otros sesenta, otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.